Oye mami, eh, yo sé que te gusta la rumba, mira, oye, yo sé que te gusta la rumba, eh, que lo quiero, dale, eh, eh, oye, que lo quiero, que lo quiero, eh, oye, eh, y digo dale, dale, y digo dale, 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 y digo dale, 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 y digo dale y dale despacito que va a quemar los pies. Dale, dale, y digo dale, 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 y digo dale, dale, y digo dale, dale, y digo dale y dale despacito que va a quemar los pedales. La suave, no quemen los pedales, no vengas de rabiesa porque tú lo muevas suave, 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 mami, suave, eh, los botones activa pa' que tú la bailes, te cogen la vista y te atropella como un trailer, le dicen las amigas que te cojan y te guayen, y tú te quedas loco si esa negra te hace el baile, eh, Si esa negra te hace el baile Si esa negra te hace el baile Si esa negra te hace el baile Se queda todos loquitos si esa negra te hace el baile Ella es una mailoba Y digo dale, dale Y dico dale, dale Y dico dale, dale Y dico dale Y dale despacito que bateme' a los pedales Dale, dale, quindico dale, dale, quindico dale, dale, quindico dale, dale, quindico dale Y dale despacito que bate más los pedales Mami, yo sé que te gusta, que con esto disfruta Oye, mira que lo que, mira que lo que, que, que Sé que le gusta, que en la calle lo baila bacano también Que le gusta, oye que lo que le gusta Oye, mira que lo que, oye, 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 eh, 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 eh y dale despacito que va a quemar los pedales. Dale, dale, y digo dale, 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 y digo dale, 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 y digo dale, y dale despacito que va a quemar los pedales. ¡Gracias!